Esta es una invitación muy especial a todas las empresas de las regiones del país. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ante la crisis sanitaria, social y económica invita a que participen de la convocatoria 882, que le apuesta a las soluciones de los retos que nos ha dejado esta pandemia del COVID-19. Ustedes podrán encontrar información acerca de los beneficios tributarios que tienen presentándose esta convocatoria en la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación